Verbo conjugado como predicado Anta, sentarse En esta clase, practiquemos las formas diferentes del verbo Anta, sentarse, para usar en diferentes tipos de oraciones Oraciones declarativas Oraciones interrogativas Oraciones de petición Y oraciones de imperativas Forma infinitiva es la forma que puede encontrar en el diccionario Anta, sentarse Primero, forma declarativa Tiempo presente Tiempo pasado Tiempo futuro O también se dice Laura se sienta en la silla Laura se sentó en la silla Laura se sentará en esta silla Laura se sienta en la silla Informa sin respeto Tiempo presente Tiempo pasado Tiempo futuro Ahora, forma interrogativa Tiempo presente Tiempo pasado Tiempo futuro ¿Dónde me siento? ¿Dónde se sentó, Sara? ¿Dónde se sentó, Sara? ¿Dónde se sentará usted? 어디에 앉을 거예요? 어디에 앉을 겁니까? informal sin respeto tiempo presente tiempo pasado tiempo futuro seguimos con la forma de petición informal respetuoso 앉아요 formal respetuoso 앉읍시다 sentémonos aquí 여기에 앉아요 여기에 앉읍시다 informal sin respeto 앉자 여기에 앉자 비읍시다 읍시다 no se usa si el oyente es alguien mayor en edad o en posición superior suena irrespetuoso en este caso se usan las formas indirectas que suenan más respetuosas 앉으시지요 앉으시게 소요 앉으시게 씀니까 여기에 앉으시지요 여기에 앉으시게 소요 여기에 앉으시게 씀니까 las últimas dos oraciones literalmente significa le gustaría sentarse aquí la última forma imperativa informal respetuoso 앉으시게 소요 formal respetuoso 앉으시게 소요 siéntese aquí por favor 여기에 앉으세요 여기에 앉으시게 소요 informal sin respeto 앉아 siéntate aquí 여기에 앉아 앉아 espero que hayas disfrutado recomiendo repetir la clase varias veces para memorizar fácilmente y hablar fluido soy Lucia esto es aprende coreano paso a paso 다음 수업에서 다시 만나요 고마워요 여러분 nos vemos en la próxima clase gracias a todos invitamos finalmente 1945 vamos aquí vamos y